¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo estas tortitas de los Hunger Games que están bárbaras. No solo están riquísimas, sino están súper, súper lindas. Vamos a los ingredientes. Vamos a empezar colocando la bolsita en una olla con agua y lo dejamos al fuego. Vamos a esperar a que este chocolate se derrita. Mientras tanto, vamos a agarrar nuestras planchas de cinsajos y vamos a colocarlos sobre una bandeja. Yo les corté las puntas para que encastrara mejor. Vamos a usar la cinta scotch para asegurarnos de que esto quede bien pegado a la bandeja. Así, cuando estemos decorando, no se nos despegue o no se nos corra. Asegúrense que el papel film toque la hoja. Después de esto, vamos a agarrar la cinta scotch y vamos a asegurarlo a la bandeja. Así, cuando estemos decorando, este no se vaya a correr ni vaya a estropear todo lo que estuvimos haciendo. Vamos a marcar bien los contornos del cinsajo con el chocolate. Y luego, colocando un poco de esto en el medio, nos ayudamos con los escarbadientes para que llegue a los bordes y quede totalmente liso. No hagan los cinsajos demasiado finitos porque si no, cuando los vayan a sacar se van a romper. Corden apenas una puntita de la bolsita, así es más fácil controlar el chocolate. Es muy probable que no quede perfecto, pero no se preocupen. La idea es que se note que es un cinsajo. Si se nota, listo. No se preocupemos. Para el bizcochuelo, vamos a batir un poco la premezcla para que se le salgan los grumos. Luego le vamos a agregar la leche y el huevo. La idea es que nos quede cremosa para que sea más fácil manejarla. Si ustedes creen que está muy líquida, lo único que tienen que hacer es agregarle un poquito más de premezcla. Cuando terminemos de batir, vamos a dividirla en tres potes diferentes. Así les podemos dar el color. Yo tratando de representar el fuego, elegí uno que sea marrón, amarillo y rojo. Para el marrón, lo único que tienen que hacer es agregar cacao. ¿Cuánto? Y depende qué tanta premezcla tienen. Vayan agregando hasta que consigan el marrón que buscan. Para el rojo, yo ahí usé un colorante. Pero como le costaba tomar color, fui alternando entre el rojo y el cacao. Y así conseguí un color que pudiera combinar con los otros dos. Como quiero lograr mini tortitas, utilicé estos moldecitos de corazón para conseguir pequeñas porciones. Pero si ustedes no tienen alguno de estos, usen el molde que tengan y no lo llenen mucho de premezcla. Vamos a llenar cada molde con una mezcla diferente. Después vamos a llevarlo al horno y lo dejamos cocinarse. Una vez que estén listos, lo sacamos. Elegí la crema de leche para hacer el relleno y lo único que vamos a hacer es mezclarla. Colocamos la leche, lo agregamos al azúcar y si quieren también pueden agregarle algunas gotitas de vainilla. Batan la crema de leche hasta que se puedan formar ondas bien firmes. Guarda que no se les corte, si se les corta tampoco es tan grave, pero no la tiren. Elijan de lo que hayan hecho a las mejores formas. Yo elegí estos corazones porque me parecían los que estaban más firmes para hacer la torta que estábamos buscando. También me encargué de emprolijarlos para que sea más fácil, que sean lo más perfectos posible. Yo elegí para representar el fuego que primero vaya la marrón, arriba la roja y por último la amarilla. Si alguna, como a mí, les quedó que se partió en dos, lo que hacen es agregar un poquito de crema como para pegarlas. Y luego ya lo pueden usar como las otras. Yo las relleno con manga para asegurarme de que estén bien rellenas. Una vez que terminen, métanlas en un tupper, ciérrenlo y llevenlas a la heladera por un rato. Vamos a despegar cada uno de nuestros ensajos de chocolate con muchísimo cuidado, para que estos no se rompan. Como están secos, fíjense lo fácil que salen del papel film. Y van a dejarlos en algún botecito para después colocárselo a las tortitas. Sobre la tortita, usamos la manga para colocar un poquito de crema y así poder pegar nuestros ensajos de chocolate.